2 a 1, Coco gana Ah, 7 a 1 Se prepara Rubio Casi Eh, eh, eh Epa Ya, 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 ya ¿Eterá? Eh ¡Uuuh! ¿Te vas la cabeza? Sí ¡Chin, chin, 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 chin! ¡No! ¡Ouuh! Opa ¡Ouuh! Móximo Voy, voy ¿Quién tú? Bien Coco va agarrando Dos a uno Dos a uno Uno, Robben Dos, Coco ¡Uh! Lápido Se da más suerte ¡Uh! Tres a uno Continúa el fight Viste, viste Marra la cara ¿A eso? Marra la cara ¿No? No ¿Cuál es el fight? Bien Agresiva Bien ¡Uh! 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 ¡Y voló! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí la cara Esta se llama sin regreso ¿Viste? ¡Ahí! 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 ¡Ahí la cara! 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 ¿Ves cómo me fue el perro? Tres, cuatro, a uno. Cuatro, a uno. ¡Uy, boludo! Hay mucha gente herida. ¡Nos vemos mañana! ¡Chao! Continuamos. ¡Ey, ey! ¡Uh! Cuatro, no, cinco, a uno. ¡A uno! ¡Esta es para dos! ¡Ay! ¡Qué traje la palabra! ¡Cinco, dos! ¡Uh! ¡Cinco, tres! ¡Vamos sumando! ¡Cinco, tres! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Esta es para dos! ¡Wow! ¡Seis a! ¡Seis a! ¡Tres! ¡Tres! ¡Los números son fijos! ¡Esta! ¡Dos! ¡Bien! ¡Tres! ¡Tres! ¡Nos vemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Aah! ¡Soy un buen vivo! ¡Siete veces para Moca Ratta! ¡Siete a tres! 1 2 3 las cantantes, a ver lo que me da. 8 atres. Es simple, es claro. Este es el churruel. Es la mía. ¡Sí! ¡Ah! ¿Cómo lo cuesta ahí? Era el latirazo. ¿Latirazo? ¡Latirazo! ¡Latirazo! ¡Mmm! 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 ¡Dale! ¡Mmm! 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 ¡Nueve! ¡Linoro! ¡Mmm! ¡Nueve a tres! ¡Ah! ¡Tre-s! Se vamos a la vez ¡Oh! ¡Oh! Hay mucha violencia. ¿Cuánto tenías vos? ¿Cuánto tenías vos? ¿Ganador? ¡Coco! ¡Choy!